Salud, por las amigas. Muy bien, estamos de vuelta y aquí está la primera pregunta de este bloque dedicado al medio ambiente. Dice así, ¿cuál es su postura frente al llamado calentamiento global? ¿Y de qué forma va a propender por el cuidado del medio ambiente desde su gobierno? Tienen 20 segundos para preparar su respuesta y el primer turno es para el candidato Berrío. Tiempo. Tiene un minuto candidato para su respuesta. Hace 50 años los climatólogos Siukyuro Manabe y James Hansen nos advirtieron que tendríamos un aumento en la temperatura global de 2 grados centígrados. Está claro que este tipo de fenómenos no se da de un momento a otro. Desde la revolución industrial, en 1780, ya la temperatura estaba en 0.8 grados centígrados. Ante este panorama parece que no reaccionáramos. Y como humanidad, como civilización, como mal nos llamamos, pretendemos seguir abriendo esta caja de Pandora sin tener idea a dónde vamos a llegar. En el último verano de Europa alcanzamos temperaturas de 45 grados centígrados. Oiga, no hay que negar que Berrío tiene los bien puestos. De donde sea presidente de la República, llega al poder, nos van a quitar la... A nosotros ya. Mire, si Berrío gana, tanto el cartel del nuevo orden como nosotros vamos a estar en igualdad de condiciones. Porque, por lo que le he oído decir, el hombre piensa acabar con el negocio, venga de donde venga. Ahí no habrá milagro. ¿Y cuál es la idea? Pueda retroceder los daños que hemos hecho. A ese man hay que ponerlo tieso. Pero esa canción no la vamos a cantar nosotros. No, señor. Nosotros vamos a pasar agachaditos con esa vuelta. Y que se encargue Mano Negra, que se ensucien ellos. Además, yo estoy muerto, ¿no? Por ahí es la cosa. Sí, señor. Por ahí es la cosa. Ellos van a empezar la guerra. Sí. Y nosotros estamos haciendo negocios. ¿Sabes qué estaba pensando, Pilarcita? En cómo vamos a mandar esas pepas para el otro lado, ¿ya? ¿Y cómo vamos a mandar esa mercancía? Vos. Vos sos una pepa. Para hacer las pepas. O no, le da risita, no. Y este señor es la pepa para mandarlas. Ah, no va a ser como es. Pero, un momentito. ¿Cómo empezó a mandarlas? O sea, ¿se va a utilizar el sistema tradicional de la mula que se traga la bolsita esa de látex como la coca? ¿Una mula puede tragarse 20 pepas de un solo tarascazo? Eso es arriesgarnos. Con el escáner quedaríamos en evidencia. Es que yo me imagino, si se llega a reventar una pepita de esas, sería muy peligroso. Si una es fuerte, imagínese con 20 o con 30. Vamos a aprovechar que Cardonita está allá en Bogotá, para que haga un contacto con un maqui yo tengo allá de la vieja guardia. Y así nos ayuda a hacerse ese trasteo. ¿A qué se dedica ese mansito? El hombre trabaja en una aerolínea La Verraca, que viaja a la United States, Centroamérica y Suramérica. Pero para mandar las pepas, ¿por dónde? Por las latas de comidas. No, señor. Vamos a mandarlas, ¿sabe dónde? En los dulcecitos y en los caramelitos que reparten ahí. Eso sí, ponemos un man dentro del avión para que le eche hoja la vuelta. Él la sacó del estadio. Es que ese es lo nuestro. Producir y vender. Ahora, que otros se encarguen de dañarles el caminado a los politicuchos esos, ¿sí? En Colombia ya estamos viviendo el fenómeno del niño y de la niña. Lo estamos padeciendo. Y este cretino que yo tengo a mi izquierda pretende utilizar en su campaña el fracking. Yo no lo usaré. El fracking no estará en mi gobierno. ¿Usted es consciente? ¿Sabe sobre los peligros comprobados de la fracturación inducida sin control? ¿Conoce sobre los efectos y estudios comprobados de la sismicidad inducida? ¿De la fuga de metanos? No tiene la menor idea, ¿verdad, Condi? ¿Sabe usted sobre el desgaste de las fuentes hídricas? ¿De la contaminación de las fuentes freáticas? ¿Los conoce? ¿Los es responsable? El día de mañana. Si no detenemos esto, ya no tendremos que preocuparnos por quien gobierna este país. Porque simplemente no tendremos un país para gobernar. El candidato tiene derecho a la réplica. Tiene algo que decir al respecto. ¿Qué? 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 Parece que no hay réplica. Entonces, a partir de este momento, candidato Conde tiene un minuto para responder la primera pregunta. Tío Cardonita. Bien, por acá comiendo. Y ya elegí el postre. A ver, María, eso quiere decir que está con una mujercita, ¿no? Para que vea, hermano, ¿todavía lo duda o qué? Cuidado con lo que dice y con lo que hace, ¿oyó? Recuerde que todos los perros dejan huella. Y como decía su papá, los pajaritos solo para cantar. Tranquilo, Titi. Como decía mi papá, no hay tal culebra de pelo ni a la gran de vuelo, ¿no? Vení, ¿está pelada o algo importante? Pasó más daticos, más información. Pero le cuento cuando regrese. ¿Bueno? Ok, ok. Vení, vos que estás allá en Bogotá, necesito que me hagas una vuelta, hermano. Que contactes a un an que trabajaba conmigo. Para que hagamos la vuelta del traseo, ¿me entiende? Clarito como el vodka. Y de paso, ¿sabe qué, Titi? Yo aprovecho para visitar a un amigo de mi papá que le quedó debiendo un regalito del 24. ¿Usted me entiende? Ok, ok. Bueno, pero hablamos después. ¿Ven a comer? ¿De aquí? ¡De aquí! ¡Mira! Y continuamos en nuestro debate presidencial. Queremos agradecer su compañía. Es el momento de abordar el tercer bloque temático dedicado a la tecnología. Y el turno para responder nuevamente es para el candidato Berrío. Doctor Berrío, ¿se siente bien? Sí, sí, sí. Lo parece, doctor. ¿Estás seguro, candidato Berrío, que puede continuar? ¡Agarra, maldita pregunta! Le pido con postura y respeto por su contendiente y por nuestra audiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.